Ustedes recordarán que ayer tuvimos la lamentable noticia de la aparición sin vida de Lucas Manso. Estamos hablando del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso. Un joven de 36 años sobre el que se está investigando mucho del contexto en el que falleció. Reconocido por testigos incluso que esto ocurrió el 6 de febrero y que estuvo más de un mes en la morgue como NN y imposibilitado completamente de ser reconocido. Sigue siendo una de las historias del día para quien incluso demoró su funeral porque los padres reclamaron una nueva autopsia. Demandan más claridad sobre la muerte de Lucas. Eran la 1 y 20 del 6 de febrero. El hombre estaba desnudo, descompuesto y desorientado en Castex y Salguero, en Palermo. Gritaba, ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Venía de hacer una caminata habitual, esa vez más retardada, como esos días anteriores venía lloviendo. Y cuando vengo por Castex, desde la Plaza Alemania hacia Salguero, en esta esquina que estamos acá en este momento. Él estaba así, temblaba como que hacía con las manos. Me daba la impresión que pedía ayuda. Se supo después que la persona que ingresó en la morgue judicial el 12 de febrero como NN era Lucas Revolini Manso. Sí, sí, hacía tiempo que no venía acá a la quemita. Siempre venía a trotar un poco cuando nosotros estábamos entrenando. Y mientras él, las veces que venía, corría alrededor de la cancha, después paraba un rato, hablaba con nosotros. Pero siempre estaba ahí alrededor de la cancha. Sí, a veces venía, tenía buena relación conmigo, con otros chicos, así que... La verdad, sorprendido. Él venía bastante seguido al estadio y acá. Y bueno, la verdad, una lástima. Si bien cualquier persona sin documentación puede ser identificada en un lapso de entre seis horas y dos días, en el caso del NN que falleció en el Hospital Fernández, se complicó porque tenía las papilas dactilares destruidas por tocar la guitarra. Esta situación tan dolorosa que atraviesa Grimau pone en la opinión pública una preocupación que ha sido nuestra desde el comienzo. Nosotros, Comisión Esperanza, es un grupo de ciudadanos conformado por familiares en búsqueda, orientar al familiar y demandar respuesta a las autoridades y hacer la recorrida de hospitales, morgues y demás buscando datos. La División Búsqueda de Personas de la Policía Federal confirmó que Lucas Revolini Manso se encontraba sin vida en la morgue judicial. Me miraba con una mirada demasiado triste, muy ido, muy perdido. Él estaba sin ropa, no tenía nada de ropa. Cuando lo vi la última vez, acá sí. Pero los dos días anteriormente, reconozco de haberlo visto a él mismo con el tráfico embotellado parado aquí entre el tráfico. ¿A usted ya lo había visto antes acá? No lo había visto antes. Por eso yo pido perdón a Dios y a los padres que... Yo jamás pensé que era Lucas, nada que ver con la foto, estaba muy distinto, muy difícil de... Pero, o sea, que él hacía varios días que estaba deambulando ya por acá. Y aparentemente sí por el estado que él estaba. El hijo de Manso y Grimau vivía desde hace seis años en Recoleta, en un departamento propiedad de su madre. Tocaba la guitarra en un grupo y casi todos los días se subía a los colectivos como parte de sus presentaciones callejeras. Tocaba la guitarra en un grupo y casi todos los días.